Hola amigos, soy Ian Rousseau, técnico personal de servicio Volvo y a continuación les vengo a hablar sobre todos los sistemas de accesorios que podemos aplicar y podemos colocar en nuestro Volvo. Bueno, aquí tenemos la composición de unas barras de techo más un sistema porta de esquí. Ya, el conjunto no pesa más de 10 kilos tomando en consideración que el techo del vehículo tiene como carga máxima 75 kilos. Este sistema porta de esquí tiene la capacidad máxima para 6 esquí y tanto el sistema de barras de techo como el sistema de porta de esquí tiene una limitación de velocidad de no máximo de 130 km por hora. Si quisiéramos soltar nuestro sistema porta de esquí en conjunto con nuestras barras lo que debemos hacer es mediante la llave que viene en el sistema la desbloqueamos, sacamos la tapa y además vendrá una llave adicional con la que podremos soltar la fijación de nuestras barras de techo a nuestro techo del vehículo. En la composición de barras de techo más porta de esquí si quisiéramos soltar nuestro esquí debemos de desbloquearlo con la llave apretar y vamos a poder levantar la parte superior que fija en este caso los esquí para retirarlo o sencillamente colocar más esquí. Recuerden que tiene capacidad máxima de 6 esquí. Bloqueamos y de esa manera nos aseguramos que nuestros esquí van a estar fijos y seguros para el transporte. Como dato deben tener en cuenta que nuestro sistema de cofre de techo tiene una capacidad máxima de 430 litros y 44 kilos para transportar. Acá tenemos una composición de unas barras de techo más un kit de porta bicicleta. Este sistema es diferente al otro sistema que tiene Volvo ya que este se fija directamente en el vehículo no en las barras superiores que trae en otros modelos. Ya se saca de la misma manera desbloqueándolo con su llave y mediante la herramienta especial que trae el kit. En esta configuración tenemos las barras más un equipo de porta bicicleta. Tomar en consideración que la velocidad máxima al igual que en los otros kits de 130 kilómetros y la carga máxima que puede soportar el techo de nuestro vehículo es de 65 kilos. Otro dato es que la barra o kit de porta bicicleta soporta 20 kilos por unidad. En este caso podríamos colocar dos o tres bicicletas dependiendo el peso de la bicicleta. El sistema de fijación que trae nuestro porta bicicleta consiste en anclar tanto la rueda trasera como la rueda delantera mediante estas fijaciones y también anclar el marco de la bicicleta mediante el soporte que trae el sistema de fijación. Un dato importante para tener en consideración al momento de colocar sus barras sobre su Volvo es tener en cuenta la ubicación de ésta. Tiene que ser de esta manera, de una parte más gruesa adelante y la parte más delgada atrás. De esta manera evitaremos zumbidos al momento de circular. Otro dato a tener en cuenta si es que tenemos nuestro vehículo equipado con una bola de remolque es saber la tracción máxima que podemos ejercer sobre nuestro Volvo. En este caso para un vehículo S60 y X60 la tracción máxima será de 1600 kilos. En este modelo, en la X60, tener en consideración que la capacidad máxima para poder transportar sobre nuestro techo es de 100 kilos a diferencia de los demás modelos que como carga máxima tienen un tope de 75 kilos. Espero que esta información les haya sido útil para conocer un poquito más sobre su Volvo. Nos vemos en una próxima oportunidad.